Se prepara para patear el primer penal, quizá el más importante. Allí va, detuvo el penal. Gran respuesta del arquero. Fantástico el arquero. Intuyó exactamente hacia dónde iba a ir. Allí va, se adelanta por el penal. ¡Gol! ¡Magnífico remate! El arquero fue para el otro lado. ¡Tiro al arco! ¡All! ¡Excelente! Definición excelsa, exquisita definición del ejecutante. ¡Allí va! ¡Y la pelota pega en el palo! Allí se va preparando para la tercera ejecución. ¡Allí va! ¡Afuera! El arquero se había tirado para el otro lado. ¡Aguanten, corazones! ¡Aguanten! Se prepara para el tercer penal. ¡Allí va! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó! ¡Pegó en el palo! ¡Palo, palo, palo! ¡Bonito palo es! Vamos por el cuarto penal. Allí va, se adelanta. ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! Se queda sin la oportunidad de convertir. Se viene el cuarto tiro desde el punto penal. Hay situación complicada para el arquero. ¡Allí va! ¡Arremata! ¡Gol! La puso junto al palo izquierdo del arquero. No quisiera estar en el lugar de este jugador. Si lo erra, pierde el partido. Ya no hay margen de error. No puede fallar este penal. Allí va, se adelanta. Obligado a marcar. ¡Gol! Con el alma lo grita, con el corazón. Sigue con vida. Así de sencillo. Si marca el gol, se queda con el partido. Se queda con la victoria. ¡Deliran los hinchas! No hay más tiempo, señoras, señores. Final del partido. Emocionalmente no estuvieron a la altura. Y en la definición por penales, fueron superados. Una pena. Hicieron un esfuerzo enorme.